Me sigo convirtiendo en un pez más con mis espinas Me sigo perforando un hoyo más en las esquinas Una semana más de lo profundo de este mar Ya no tengo sangre donde poder respirar Espero ya que el tiempo se apriade de mí Aún recuerdo el día en que todo lo aprendí Los días pasan pronto, no puedo descansar Y todo se reduce a este de la soledad Hacia mi origen Nadie me espera ya una semana más Y no hay nada ni nadie sino tú mismo en esto Y no hay nada ni nadie sino tú mismo en esto Y uno sigue aquí Y hace como que ya no estás Tienes ganas de reír Tienes ganas de reír